Human Design Lab, el laboratorio de experiencias de HDO, presenta Hoy en día el 41% de las organizaciones ven al chisme como algo normal e incluso a nivel mundial se pierden en promedio 65 horas de trabajo al año por causa de este tipo de conversaciones En organizaciones infectadas, los chismes llegan a ser dos terceras partes de las conversaciones reduciendo no solo la productividad sino la confianza entre las personas Sin confianza no existe efectividad ni un buen desempeño en los equipos Por ello, en Human Design Lab hemos desarrollado la fórmula Impossible Team Impossible Team, Diagnóstico, Formación, Coaching Con la cual podrá recobrarse la confianza entre las personas Será posible alinearlas en la misión de la organización Crear un ambiente de sinergia y desarrollar la madurez necesaria para el manejo de conflictos Buscaremos la diversidad y alcanzaremos resultados extraordinarios